queremos acabar con la envidia queremos acabar con este vicio que corroe todos los demás el evangelio y las lecturas de hoy nos dan la fórmula sea para acabar con la envidia sea para ser omnipotentes vamos a comentarla la liturgia de estas semanas nos transporta con qué ambiente con qué alegría a todos a los hechos de los apóstoles esta fase post pentecostés en la cual vemos la acción del espíritu santo de una manera impresionante de una manera entusiasmante y que nos llena a todos de mucha esperanza estamos asistiendo a los hechos al viajes apostólicos del pablo san pablo y aparece este personaje llamado apolo en éfeso él era de alejandría y este personaje es apolo que será después del famoso san apolinar cristianizado el nombre pagano de apolo él encuentra él está entusiasmado con la predicación del evangelio pero conoce unas partes solamente él es discípulo de san juan bautista y conoce el bautismo de juan como lo llamaban ellos y se encuentra en la predicación que él hace con un matrimonio muy ligados a san pablo priscila y áquila que oyen con mucha admiración a apolo pero ven que le falta algo y que hacen en lugar de compararse con él sabemos más que él sabemos él sabe menos que nosotros se quedan admirados entusiasmas y lo llaman lo invitan a comer con ellos a que desviste en su casa y le instruye le completan aquello que le falta apolo de conocer con plenitud del evangelio la revelación y apolo como también estaba abierto a la admiración y no tenía envidia recoge esa enseñanza de priscila y áquila y la utiliza y se transforma en un gran apóstol qué maravilla no envidiar qué maravilla admirar a los demás si caín hubiese tenido este estado de espíritu no hubiese cometido el primer asesinato de la historia fratricidio además no hubiese nacido la rama de los caínitas impregnado de soberbia y de envidia que hasta hoy existen y con más fuerza incluso esto es la primera lectura la segunda lectura es el evangelio pero antes hemos pasado por el salmo responsabilidad que dice dios es el rey del mundo dios es el rey del mundo de hecho perder ese rey del mundo por voluntad y aceptación de los hombres si admitimos el reino de dios en nuestros corazones en nuestros ambientes y en nuestras vidas y para eso el evangelio san juan nos da la fórmula la fórmula no mágica sino mágica sino divina la fórmula sobrenatural en verdad en verdad os digo si pedís algo al padre en mi nombre os lo darán si además tenemos el hijo la madre además del hijo y podemos hacer esta oración a través de maría santísima llamada por los teólogos la omnipotencia suplicante tendremos el cielo abierto a nuestras oraciones hoy se eleva la iglesia aquí en madrid y en españa en general el mundo pero aquí con memoria obligatoria la memoria de san isidio el abrador un santo casado con una santa santa maría de la cabeza ellos vivieron en esta clave ellos admiraron ellos se abrieron su corazón y su alma a la revelación al evangelio y a la iglesia y fueron modelos de matrimonio modelos de santos hasta hoy con milagros y tipos de vida tipos humanos perfiles humanos admirables y que nos estimulan a la virtud imitémosle seamos todos admiradores amemos a los otros como jesucristo nos enseñó a amarlos por el lado bueno y evitemos cualquier roce cualquier envidia que destroza cualquier ambiente donde se penetra y para eso que contribuya la oración de todos los herados del evangelio sacerdotes especialmente las misas y esta bendición que mando a todos por intermedio y maría santísima y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre salve maría si le ha gustado este programa deje su like suscríbase al canal active la campanita para las notificaciones comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos salve maría y y ¡Gracias!